Bogotá, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN, ha anunciado que suspenderá sus operaciones militares durante el fin de semana, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El próximo domingo 17 de junio los colombianos elegirán al sucesor de Juan Manuel Santos, en una disputada segunda vuelta entre el candidato conservador Iván Duque, de Centro Democrático, y Gustavo Petro, el candidato de izquierda de Colombia Humana. Hemos decidido decretar una nueva suspensión de nuestras operaciones militares, a partir de las 0 horas del viernes 15 de junio, hasta las 24 horas del martes 19, para facilitar la participación de los colombianos y las colombianas en la segunda vuelta de las elecciones, indicó la guerrilla en la edición digital de su publicación Insurrección. El ELN es la única guerrilla que queda activa en el país tras el Acuerdo de Paz alcanzado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en 2016. El ejecutivo de Santos también ha sostenido varias rondas de negociaciones con el ELN desde 2017, pero el diálogo todavía continúa abierto después de varias interrupciones. La guerrilla señala que, sigue trabajando, en el avance de ese diálogo, a la espera de, un nuevo cese al fuego bilateral, temporal y nacional. Comentarios 2018-06-12 Araceli-Estigarribia